Con carteles en manos, pobladores de Azapampa protestaron en la municipalidad de Huancayo exigiendo al alcalde Juan Carlos Quispe, pero sobre todo al regidor Paulo Beltrán, a quien acusan de poner trabas a aprobar el Plan de Desarrollo Metropolitano PDM para el desarrollo de la obra de pavimentación de la avenida Los Héroes del Distrito de Chilca, entre otras obras. A la fecha, toda la gestión nos viene meciendo. En ese sentido, nosotros exigimos a la comisión, digamos, de aprobación del PDM para ser aprobada de forma inmediata, que tenemos conocimiento que el regidor Paulo Beltrán está tergiversando, está dando versiones en contra de nuestra aprobación. En ese sentido, señor, exigimos la presencia de Paulo Beltrán y los regidores en pleno para que nos explique de qué manera se va a aprobar, digamos, esta resolución. Tomás Mendoza, presidente comunal y vecinos, refirieron que es necesario este plan para que la carretera que va desde el cementerio de Huocho Cruz hasta la Panamericana Sur de Huancán pueda ser pavimentada, entre otros proyectos. El regidor Paulo César Beltrán se reunió con los vecinos para explicarles que dicho plan tiene que cumplir con los plazos y procesos correspondientes, debido a que cuenta con 500 observaciones. Nosotros no queremos aprobar algo a caballazo sin antes revisar bien su contenido. Luego no quisiéramos que una vez aprobado, recién la población se lamente y empiece a generarse ciertos problemas, tal como decía, beneficiando algunos y perjudicando otros. Cuando transcurría dicha reunión, se apersonó el alcalde provincial, quien aseguró que dicho plan se aprobará sí o sí, tal como está elaborado, plan que favorecería solo a algunos sectores y sin pasar por sesión. De que la autoridad máxima como el alcalde, en un ánimo populista, pueda beneficiar a un grupo y perjudicar a otros. Creo que estamos a tiempo de escuchar a ambos y encontrar alguna salida antes de la aprobación del presente Plan de Desarrollo de Madrid. De todas formas, el 6 de noviembre, mediante un consejo municipal, los regidores debatirán la aprobación del PDM, retirándose los participantes pacíficamente e indistintamente.